El veterano Andrei Konchalowski, que cumplirá 85 años en agosto, reaparece derrochando talento y una característica grandeza visual en este descomunal e inesperado retrato de Miguel Ángel, el genial pintor y escultor del Renacimiento, erigiendo una obra desbordante de belleza articulada sobre un intenso, atormentado y disperso discurso narrativo, a imagen y semejanza de aquel artista absoluto encarnado con convincente contundencia por Alberto Testone. Miguel Ángelo, divino, divino. Con una magnífica ambientación y la majestuosa presencia de la naturaleza, la película de Konchalowski se concentra en un momento especialmente intenso de la vida de Miguel Ángel Bonarroti, atrapado entre su perfeccionismo compulsivo, el desafío de concluir la capilla sistina y atender las exigencias del Papa Julio II de acabar su faraónico monumento funerario, lo que le llevará a las canteras de Carrara para elegir personalmente el mármol sobre el que materializará su concepción de la belleza. Miguel Ángel, el pecado, recupera parte de lo que contaba Carol Reed en El tormento y el éxtasis, con un esforzado Charleston Heston en la ingente tarea de ilustrar la capilla sistina. En realidad Konchalowski vuelve sobre sus pasos cuando en sus inicios colaboró con su amigo Andrei Tarkovsky en el guión de Andrei Rublev, sobre un pintor ruso del siglo XV inundado de dudas ante el encargo de pintar el juicio final en una iglesia. Miguel Ángel, el pecado, ilustra la dimensión social de la época marcada por la rivalidad entre los clanes papales de los de la Rovere y los Medici, como telón de fondo del permanente conflicto del artista consigo mismo y sus insaciables ansias de perfección.